Ahora compadre Esto se llama la bazooka compadre La receta de grabación en el pueblo de Sinaloa De los dos ríos pesados ¡Ahora compadre! Todo pasó en Obregón Una bazooka tronada A la gente del gobierno Y ese diablo desarmado Y eran varios pistoleros Que no le temen a nada Tenían en su poder Armas bien sofisticadas Traían calibres cincuenta Y también danza granada Bazooka y cuernos de chivo Y de adentro cablindada Tomaron la quincezor Con rumbo para Sinaloa Y expusieron un reten Al entrar a Navajón Ahí parece a un infierno Que le dieron casi una hora Estaba la TGP, judiciales que al estar municipales y guachos, pero no los respetaron entre esa lluvia de balas, aquellos hombres pasaron Todavía los persiguieron, pero algo más sucedió Dicen que un boludo negro volándolos levantó y entre los cerros cercanos se les desapareció Dicen que hay gente del M, otros dicen que del Chavo se baja al cerro y lo toca, pues son de muy alto rango Son de los más poderosos que tienen la voz de mando Sale pues compadre, por acá vamos con la bazooka para toda la gente No, no. 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 Gracias.